Dar cursos, seminarios, participar en congresos, todo relativo, relacionado con la obra de Lev Vygotsky y ahora relacionado con las investigaciones que en América Latina se están realizando, inspiradas a partir del legado de este psicólogo de la educación rusa. Wanda para nosotros es más que todo una amiga y a la vez ella tiene un currículum extraordinario, ya es profesora jubilada de la Universidad de Puerto Rico, pero como ven ustedes sigue activa y podemos contar con la presencia de ella y también del doctor Ricardo Vaquero de Argentina que les presentaré más tarde. Los dejo con la doctora Wanda Rodríguez. Muchas gracias, Mauricia. Como de costumbre, es un placer estar aquí. Una vez más en la Universidad de Costa Rica, como dijo Mauricia, y antes de comenzar la exposición quisiera ubicarnos un poco en el recorrido. No, no se ve la pantalla, pero entonces puedo empezar en lo que lograje colocarlo. En el 2007 se celebró el Instituto de Investigación Educativa de la Universidad de Costa Rica. celebró un evento en el que se consideraban los aportes de Les Vygotsky y Pablo Freire a la investigación educativa. Desde ese momento, en 2007, el INIE ha sido un apoyo y ha brindado un fuerte apoyo a, pudiéramos decir, a la formación de personas en el enfoque histórico-cultural. Se han celebrado tres cursos en el INIE. Se produjo un número especial de la revista Actualidades Educativas en Educación en 2009. En 1911, la doctora Teresita Cordero, que había estado dirigiendo el Instituto antes, hizo una presentación de los logros que estos esfuerzos de formación estaban teniendo en Costa Rica. Más tarde, la doctora Mauricia Antóni logró también apoyo del INIE, del Instituto, para respaldar la formación en el enfoque. Y hubo una jornada, el año pasado, que de hecho me di cuenta esta mañana, que había sido exactamente el 23 de septiembre, así que fue hace justo un año que se celebró esa jornada. Y en esa jornada, en la clausura, hubo mucho interés de parte de las personas que estaban participando, de compartir entre ustedes los trabajos que estaban haciendo, inspirados en la perspectiva. Y de ahí, entonces, fue que surgió la idea de este evento. Eso quedó como algo sugerido en la clausura. Y para sorpresa, y en cierto sentido, muchos saludos, Lupita, qué gusto. La doctora Chávez también estuvo en ese esfuerzo inicial de 2007, ese encuentro Freire Víos, que estaba ella dirigiendo entonces el Instituto de Investigación Educativa. Entonces, lo que estamos viendo, ¿verdad?, es un proceso, como todos los procesos, pues hay altas, hay bajas. En un momento, el año pasado, esperábamos más gente de la que llegó, pero la gente que llegó se comprometió con adelantar, con compartir sus trabajos. Y una cosa que mencionó la doctora Nora González en su presentación hace un momento, es que este esfuerzo es el resultado de varias instituciones colaborando. Y eso ha sido interesante porque en un principio el INIE tenía básicamente el grueso del esfuerzo, que sigue siendo el mayor apoyo institucional, pero se han unido otras instituciones, y eso ha dado, me parece, que no solamente espacio para que la gente comparta entre sí sus trabajos, pero para que se generen grupos de trabajo, grupos de apoyo y relaciones de colaboración entre colegas que están dispersos en instituciones, e incluso alguna gente que no está aquí en San José, sino que está en Heredia, en la Universidad Nacional. Así es que en ese sentido, ¿verdad?, estamos hablando de un recorrido de hace siete años y que nos lleva, ¿verdad?, hasta donde pasa la siguiente, hasta donde estamos ahora. Así es que en este momento, ¿verdad?, antes de comenzar, quería dar como ese trasfondo de que reconozcamos un poco la historia y entonces miremos el momento en que nos encontramos. Creo que es un momento de celebrar logros, y entre los logros no es solo lo que se celebra y se comparte aquí, sino que considero un logro bien importante el trabajo interinstitucional y colaborativo entre gente de distintos sectores. La reflexión crítica del trabajo realizado es un proceso, en ese estamos, ¿verdad?, ese no está completo, pero es el momento también en que nos encontramos y es un momento también de pensar de aquí hacia dónde nos dirigimos, ¿verdad? Eso yo creo que será ya lo que estaremos trabajando en la clausura, pero que es bueno que pensemos, ¿verdad?, que es algo que tenemos que plantearnos. Con esto, entonces, vamos a pasar a la presentación, con esta introducción contextual. Pasamos propiamente a la presentación y nuestros objetivos en este breve espacio son examinar el legado de Vivosquia, la investigación psicoeducativa, discutir algunos de los que consideramos aportes importantes en América Latina y compartir algunas reflexiones sobre las perspectivas de desarrollo del enfoque. Hablando del legado, hemos pensado, por favor, la siguiente. Ok, ahí, ahí está. Voy a estar moviéndome entre el texto y el PowerPoint. Un examen del tratamiento que ha recibido la obra de Vivosquia en la comunidad académica occidental, predominantemente en la producción marcada por el trabajo realizado en los Estados Unidos, permite establecer que sus trabajos más conocidos y citados son la historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores y pensamiento y lenguaje. También permite establecer que el campo de mayor aplicación al enfoque propuesto por Vivosquia en esos textos y elaborado por textos por sus contemporáneos y sus continuadores ha sido la educación. Si bien es cierto que en estos textos se encuentran sus elaboraciones más completas de la teoría de la sociogénesis de la actividad mental y la relación que establece entre desarrollo humano y apropiación cultural por vía de la educación, entendida la educación en un sentido amplio, también es cierto que se han documentado problemas de selección, traducción, interpretación y domesticación tanto en esos textos como en otros textos de Vivosquia. Cuando se mira el conjunto de la producción académica en torno a dicha obra puede notarse que son relativamente escasos y de poca discusión general los trabajos orientados a identificar, describir e intentar explicar por qué en el tratamiento de la misma se han destacado algunos aspectos y se han ignorado otros. En otras palabras, el enfoque histórico-cultural no ha sido mirado histórico-culturalmente. Ha habido una cierta miopía con respecto tanto a la historia original como a la lectura que hacemos desde el presente. Una instancia de esa situación es el sesgo cognitivista que encubrió el lugar que Vygotsky dio a la afectividad en su teoría. Otra instancia es el trabajo de Vygotsky en filosofía de la ciencia, sociología del conocimiento y metodología de la investigación. Esta segunda instancia, la que tiene que ver con investigación, es la que nos ocupa en la mañana de hoy. En esta segunda instancia, nos interesa examinar qué de ellas puede darnos herramientas para cuestionar los entendidos y prácticas de investigación que utilizamos y buscar algunos que sean más congruentes con el modelo conceptual que se suscribe. Aunque no procede, por falta de tiempo, entrar en una discusión detallada de las causas y razones de estas omisiones, tergiversaciones y sesgos en las interpretaciones, es preciso tener en cuenta que en su análisis se encuentran claves para entender por qué se han relegado algunos aspectos de la obra en favor de otros. Estas claves están atravesadas por las historias, las culturas y las sociedades desde donde se gestiona y expresa el conocimiento científico y resultan en un entramado del que debemos hacernos conscientes. La poca atención que han recibido estas dimensiones en las producciones fundamentales del enfoque es una gran paradoja, dada la importancia que Vygotsky le dio al caracterizar la ciencia como una actividad humana, históricamente situada y socialmente realizada. Esta cita subraya esta caracterización. Dice Vygotsky en su texto, el significado histórico de la crisis de la psicología. La regularidad en el cambio y desarrollo de las ideas, la aparición y la muerte de conceptos, incluso el cambio en categorizaciones, etcétera, todo ello puede explicarse científicamente si se relaciona la ciencia en cuestión, primero, con el sustrato sociocultural de su época, segundo, con las leyes y condiciones generales del conocimiento científico y tercero, con las exigencias objetivas que plantea el desarrollo del conocimiento científico, la naturaleza de los fenómenos objeto de estudio en el estado actual de la investigación. Es decir, en último término, con las exigencias objetivas que estudia la ciencia en cuestión. Sin embargo, con notables excepciones, la lectura de la investigación no se caracteriza por la consideración de estas dimensiones. La falta de comprensión de la relación entre filosofía, sociología, psicología, ciencia y tecnología, y entre estas y las dinámicas socioeconómicas y geopolíticas con las que interaccionan, se fortalece en procesos de formación académica y profesional que hay que confrontar desde una pedagogía crítica en la que la historia personal y colectiva y la situación de los aprendizajes tenga un lugar importante. La falta de esa confrontación ha tenido consecuencias importantes. Las consecuencias importantes es que en la formación de investigadores, tanto en psicología como en educación, incluso desde el propio enfoque, se minimizan o se subestiman o se tratan superficialmente las dimensiones epistemológicas, metodológicas, la discusión de las dinámicas sociales que son las que establecen qué problemas se investigan, cómo se financia la investigación, cómo se publica la investigación. En resumen, la falta de reflexividad sobre el propio proceso de investigación en la formación de investigadores y en la formación, pudiéramos decir, teórica general. Es decir, una mucha conceptualización y una investigación o una formación en investigación que mira la investigación más como técnica que como una herramienta atada a marcos filosóficos y a modelos conceptuales. La falta de reflexividad histórica en las lecturas e interpretaciones de Vygotsky ha permitido que sus obras más difundidas sean utilizadas en investigaciones contemporáneas sin consideración seria de sus fundamentos filosóficos y sin un estudio profundo del método de razonamiento que le lleva a formular sus técides y sus implicaciones ético-políticas. Esto ocurre a pesar de que estas dimensiones son explícitamente tratadas en algunos de sus escritos de mayor difusión y se desprenden de otros textos de menor difusión. Esto es interesante porque si usted lee pensamiento y lenguaje y si usted lee la historia del desarrollo de las funciones, usted va a encontrar ahí serias críticas metodológicas a la forma en que se está investigando, sin embargo, se aceptan algunas premisas del modelo y se siguen aplicando las técnicas que fueron ya criticadas por no servir en su momento. Esta situación no debe sorprender porque tradicionalmente las prácticas científicas han tendido a verse como a históricas y a culturales en el sentido de que la ciencia se concibe generalmente como un conjunto de procedimientos que se presumen neutrales y que aplicados sistemática y rigurosamente permitirán descubrir regularidades y leyes que a su vez permitirán entender, predecir y controlar los fenómenos que se observan. La observación sistemática de un observador que puede suprimir su subjetividad en la que entran, obviamente, sistemas de creencias, valores, motivos y emociones que parte del supuesto de lo que observa en esas condiciones puede dividirse en sus partes, fragmentarse en los elementos que lo constituyen para medir sus reacciones a manipulaciones cuyo posterior análisis hará posible establecer relaciones causales son características de ese modelo tradicional que sigue en buena medida vigente. Serán, se trata entonces de un modelo dominante de ciencia que como han argumentado Sigmund Koch y Kurt Dasinger ha resultado particularmente incómodo a la psicología porque su declarado objeto de estudio el comportamiento, la conducta, la conciencia y la mente resiste la simplificación de múltiples maneras. Es decir, la tendencia a subordinar el objeto complejo a un método simplista ha encontrado en más de un momento resistencia porque el objeto no admite la simplificación. Fue precisamente la convicción de la complejidad del objeto de estudio de la psicología. No podía abordarse desde una metodología experimental positivista que utilizaba la psicología de su época lo que llevó a Vygotsky a plantear la necesidad de una mirada diferente. Ese proceso de reflexión se evidencia desde sus trabajos más tempranos aun cuando estos trabajos no representaban entonces una ruptura como la que eventualmente se vio entre él y entre su pensamiento y la ciencia de su época. Ya en la conciencia como problema de la psicología del comportamiento y en la metodología de investigación en reflexología y psicología uno de 1925 y otro de 1926 Vygotsky presentaba y señalaba las tensiones y a veces contradicciones que se veían en los modos en que la psicología se aproximaba a su objeto de estudio. Esto no quiere decir que no haya habido como si las hay tensiones y contradicciones en el propio pensamiento de Vygotsky como ha documentado bastante elocuentemente Fernando González Rey en un texto reciente sobre esas contradicciones y los desdoblamientos de ese pensamiento. Pero si entendemos el pensamiento como dinámico, complejo, con giros, rupturas y saltos podemos ver otra cosa. Podemos entender esas tensiones y contradicciones como impulsos en el desarrollo del pensamiento. Como ha señalado Barkhouse, Vygotsky admiraba la investigación científica como modo racional de producir conocimiento pero entendía que la forma en que ésta se practicaba partía de entendidos estrechos de la naturaleza, la causalidad y el funcionamiento de los sistemas. En ese sentido, un aporte importante de su legado a la investigación es la problematización como antídoto a la práctica irreflexiva y como propulsora de transformaciones en la práctica de la ciencia como en cualquier otra práctica social. El máximo ejemplo de problematización lo observamos en el texto al que hice referencia el significado histórico en la crisis de la psicología. En ese texto, de nuevo, se trabajan todas las dimensiones que están ahí mencionadas. En ese tratado encontramos, primero, un análisis de la producción del conocimiento psicológico y una discusión de su alcance y sus límites. Encontramos, en segundo lugar, una demostración del rol que juega el lenguaje en la creación de los hechos. Los discursos científicos crean palabras y las palabras nos hacen nombrar cosas y una vez nombradas, entonces las nombramos y le damos vida propia a esas cosas. Así que el lenguaje debe ser analizado en esa formulación o en esa descripción o en esa interpretación de los hechos. Tercero, una demostración que se asienta en fundamentos filosóficos y reconoce el rol de las ideologías en la producción de conocimiento. Y cuarto, la propuesta de la aplicación de la lógica dialéctica, la práctica científica, para superar el nivel descriptivo y mover la ciencia a un nivel explicativo. En este tema de los niveles, Vygotsky centra mucha atención diciendo que la producción científica de su época, y pudiéramos decir en buena medida en la nuestra, estaba orientada a describir fenómenos, pero no a explicar fenómenos, ¿verdad? Porque usualmente las explicaciones no van a venir con el mismo signo que vienen las descripciones. Dice Barker que la contribución de Vygotsky, él la valora de esta manera, la significancia de su contribución reside en su implacable interrogatorio de los marcos conceptuales para la investigación psicológica. Apreciaba muy bien que la ciencia es filosófica hasta sus últimos elementos, hasta sus últimas palabras. Es decir, esa separación artificial entre filosofía y ciencia fue algo que Vygotsky combatió en más de un texto. Hizo mucho, y esto es también importante con respecto a la lectura que nosotros hacemos ahora de su obra. Hace un año, Seth Shacklin, un estudioso de la obra de Vygotsky, publicó un trabajo en un texto editado por Daniels, otro estudioso de la obra de Vygotsky, pero el texto de Shacklin se llama Dialéctica, Política y el análisis contemporáneo en el enfoque histórico-cultural. Y la tesis central del trabajo de Shacklin, que ha sido también la tesis del jamón y otros pocos estudiosos, es que sin entender la filosofía de donde estaba partiendo Vygotsky, es muy difícil poder aproximarse ni a la teoría ni al método en su alcance y profundidad. El problema, y aquí de nuevo está el Vygotsky del pasado y el tiempo desde que lo leemos, es que su llegada a los Estados Unidos ocurre en el marco de la revolución cognitiva, de la llamada revolución cognitiva. Las lecturas, y esto lo han reconocido algunos de los propios intérpretes, tienen que para publicar Mining Society, que se supone que es la traducción, pero no es la traducción, de la historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores, hubo que despojarla de toda referencia al marxismo, aún los intérpretes que reconocen la perspectiva marxista en la obra de Vygotsky lo hacen de una manera superficial y mencionan el marxismo y si acaso mencionan la dialéctica, tampoco se hace un análisis del tratamiento que Vygotsky dio a la dialéctica y de los problemas que esa mirada dialéctica tuvo y tiene en su metodología, ¿verdad? Porque es de esa idea de la dialéctica y de la lógica que estaba siguiendo que viene su prescripción metodológica. Primero, el énfasis en las unidades de análisis, el énfasis de que el problema grave de la psicología era partir en fragmentos su objeto de estudio, es decir, el comportamiento, el pensamiento, los afectos separados, ¿verdad?, de la totalidad. La cognición y la afectividad vistas como dominios distintos. El sujeto visto como separado de su ambiente. Es decir, por un lado, el ambiente pasaba a ser y Vygotsky tiene un texto interesantísimo que se llama El problema del ambiente. El ambiente visto como un conjunto de variables independientes que afectan mis comportamientos. Pero su contención era otra. Su contención es que estas variables no son variables independientes que afectan a mi sujeto variable dependiente, sino que el ambiente y yo conformamos tenemos una unidad y esa unidad no es divisible. Ese es un punto importante. Claro, va a ser un punto también neurálgico el que él va a proponer que para entonces abordar esa unidad las metodologías empiristas más positivas, más orientadas al número, no eran suficientes, de hecho, eran inadecuadas y que había que hacer análisis de naturaleza más cualitativa. Es bien interesante señalar y ahí él hace toda una explicación sobre el dinamismo de los fenómenos, estudiar el proceso en lugar del objeto, ver la conducta en movimiento, no fosilizada. Sin embargo, es bien interesante que los trabajos de investigación no entran en la discusión. De hecho, cuando se mira toda la producción en torno a la obra de Vygotsky es sólo en los últimos diez años que se han producido unos cuatro libros que consideran el tema de la investigación. Uno de Harry Daniels que se llama Vygotsky y la investigación, uno de dos autoras estadounidenses que es una versión mucho más light que la de Daniels, el trabajo de Fernando González Rey y uno que ha publicado recientemente Seth Shacklin. Pero en términos de mirar lo que su producción dice del quehacer investigativo ha sido muy poco el análisis. Esto ha tenido consecuencias, la consecuencia más grave es que se ha en cierto sentido sí popularizado el enfoque, vamos a decir, a usar ese término entre comillas, pudiéramos decir que exponencialmente a partir de los 90 aunque ya en el 85 hay tendencias pero de los 90 en adelante se hacen investigaciones sobre conceptos vygotsky pero utilizando metodologías que son inconsistentes con el método. Yo creo que el caso más dramático y supongo que quizás va a querer hablar de eso, en el caso donde esto es más evidente es en el concepto de la zona de desarrollo próximo. Como ha dicho Wells, me parece que con bastante acierto y es constatable es el concepto más conocido y más utilizado de Vygotsky. Sin embargo, el uso y la investigación sobre ese concepto en ocasiones es contrario a lo que es el espíritu del texto y la metodología que se suscribió que él ordenadamente propuso para esta investigación al punto que muchas veces se confina lo social a la interacción entre un niño y un par o entre un niño y un maestro quedando así lo social supuestamente amplio reducido a una interacción entre dos y desconociendo todas las otras dinámicas sociales comunitarias económicas políticas geográficas que pueden estar incidiendo en esa relación. ha habido como dije en los últimos diez años un esfuerzo de discutir asuntos que tienen que ver con investigación pero este es un esfuerzo y ojalá me equivoque en esto que a mi juicio no ha trascendido el círculo de académicos vygotskianos o posvygotskianos como querramos llamarlo. no es algo que se discuta en las escuelas de formación no es algo que se discuta en las clases de metodología es decir las clases de métodos de investigación siguen siendo clases de técnicas de investigación y de técnicas desprovistas de un marco conceptual y desprovistas de un anclaje filosófico. En ese sentido el legado de Vygotsky general a la investigación es a problematizar eso ¿verdad? O sea hay las herramientas en ese legado en esos textos para problematizar esa forma de concebir la investigación incluso estudios etnográficos que se supone que van a ir a buscar información para construir entendidos llegan investigadores a esos sitios con cuestionarios con premisas con preguntas con categorías preformuladas cuando en principio se supone que fueran a sacarlas de la vivencia de las personas con las que están trabajando. La consecuencia entonces para movernos a lo que ha sido la producción ha sido una producción que se ha caracterizado un poco por repetir aunque quiero hacer claro que se trata de un proceso y que ese proceso en parte está explicado por la tardanza y por el orden en la discusión. El que haya por lo menos en este momento una tendencia a mirar por lo menos no sé si llamarlo una tendencia pero por lo menos unas iniciativas en centrar el énfasis en la investigación puede llevar a una reflexión crítica que permita movimientos. De hecho pudiéramos decir que ha habido movimientos reflexivos o sea que este tema de la problematización sí ha resultado en esfuerzos importantes en América Latina yo creo que el trabajo en Cuba por ejemplo ha habido trabajos interesantes de hace tiempo Roberto Corral problematizando la forma en que se estaba abordando la zona de desarrollo próximo Guillermo Arias que también ha estado aquí problematizando las formas en que se ha implantado el tema de la evaluación en la zona de desarrollo próximo el trabajo de Gloria Farinas muchos de ustedes lo conocen también ha tratado de rescatar en Cuba hicieron un esfuerzo por 20 años de un estudio longitudinal del del niño cubano que tiene que publicaciones ¿verdad? o sea 20 años de investigación tratando de documentar como los cambios un poco un poco aunque no era exactamente lo mismo tratando de hacer vamos un paralelo con lo que hizo Luria y Vygotsky en sus estudios con los campesinos en Urbequistán y la Asia Central tratando de ver como la introducción de la alfabetización y de otros medios iban causando cambios en la mentalidad y en las condiciones de las personas y documentaron muy bien eso pero hay trabajos recientes de historiadores como Carolina de la Torre y el propio Fernando hace dos años Fernando González Rey donde ellos dicen que incluso en Cuba hubo una lectura crítica de Vygotsky que algunos principios se aplicaron sin un cuestionamiento del método y el cambio en contexto así es que en cierto sentido esa investigación tiene su valor como estudio longitudinal pero tiene el valor añadido de que tiempo después de la investigación algunos de sus autores o personas que participaron en ella han podido ver los límites que tenía la aplicación que estaban haciendo de los principios el trabajo es imposible por el tiempo no solo por el tiempo también por la dispersión cuando uno trata si usted hace el intento de ubicar lo que es la producción en América Latina sobre el trabajo de Vygotsky puede entrar en cualquier buscador puede ponerlo por América Latina puede ponerlo por país y es poco lo que va a encontrar tiene usted que adentrarse en conocer gente en ver lo que está haciendo más una red informal pero esto también nos dice nos dice algo del posicionamiento con respecto a nuestras producciones ¿verdad? ¿cómo se divulgan? no tenemos el mismo poder de divulgación en Cuba se han hecho muchos trabajos digamos sobre situación social de desarrollo antes que ese concepto fuera un concepto que estuviera discutiéndose como en el presente y esas investigaciones no se conocen fuera de Cuba ¿verdad? Así es que entonces hay un asunto que tiene que ver con cómo no solo se produce sino las posibilidades de divulgar lo que se está haciendo en el caso pues de Argentina en ese número de las revistas actualidades investigativas en educación que mencioné de 2009 hay un artículo no recuerdo ahora el nombre de los autores pero Tenuto y Sol de Vila por ahí va y ellos también documentan que las apropiaciones que se hicieron en los 80 y en los 90 de Vygotsky estaban atravesadas por esta lectura cognitivista constructivista Ricardo que me va a seguir ahora ha hecho mucho trabajo me parece que importante y ha hecho una gran contribución él y la gente con la que él trabaja para tratar de rescatar categorías él dice a veces una lectura vygotskiana como en clave fucotiana tratando de introducir elementos que obviamente no estaban ahí lo que tienen que ver con las dinámicas del poder y con otras instancias lo que tiene que ver con la aplicación de estos principios y de estas investigaciones el tratamiento de las zonas en investigaciones que tratan de desatarla de esa mirada estrictamente de dos de diada que ha predominado en las investigaciones norteamericanas en México se ha hecho más trabajo de corte neuropsicológico bueno se ha hecho trabajo también sociocultural pero principalmente siguiendo las elaboraciones de words que tienen mucho predominio sobre el uso del lenguaje y el lenguaje como herramienta y ese es un núcleo en México pero hay otro núcleo fuerte que trabaja más bien con neuropsicología uniendo el trabajo de Luria y de Vygotsky y trabajan con problemas de aprendizaje están localizados en Puebla y tienen una producción bastante interesante en Chile está el trabajo del colega Ricardo Rosas él ha trabajado también a Vygotsky pero ha usado más el tema de la mediación obviamente instrumental aquí cultural utilizando mediaciones para el trabajo con limitaciones cognitivas o dificultades en el aprendizaje escolar pudiéramos decir que son los núcleos si usted entra por ejemplo a buscar en Venezuela en la Universidad de los Andes hay mucho trabajo pero han sido trabajos más de pudiéramos decir de divulgación que de investigación así que en ese sentido el trabajo que se ha realizado es un trabajo importante es un trabajo que en algunas instancias ha sido más crítico que en otras pero que es punto de partida para entender que lo que tenemos ante nosotros es una propuesta que nos da sólidos argumentos contra el enfoque empirista dominante en la psicología y contra el reduccionismo nos permite tratar de entender el ser humano como una unidad en toda su complejidad nos ofrece también la posibilidad de mirar la ciencia como actividad humana y entender que como tal está atravesada por las demandas de la sociedad por los recursos de la sociedad y por las exigencias culturales del momento y también nos nos combina de alguna manera a pensar en el lenguaje de investigación que utilizamos me parece que en ese sentido y ya para terminar no es poco lo que nos está dando el enfoque en términos de mirar la investigación desde una óptica distinta dejando quizás de desmitificarla y entendiendo que nosotros podemos construir una investigación diferente a la tradicional por supuesto no es una tarea fácil van a haber muchos obstáculos algunos de los cuales he mencionado pero es una tarea que si no emprendemos nos condena irremediablemente a las formas más simples y reduccionistas de ver las cosas así es que con esto vamos a tener una sesión de preguntas y reacciones luego de la participación del doctor Vaquero aplausos aplausos Muchas gracias a Wanda, que sigue apoyándonos en esta búsqueda, en este intento de construir un grupo de estudio más formalizado, acerca de que tenga esa inspiración y que dé cuenta de este legado de Vygotsky, pero en su lectura en la América Latina contemporánea. Me toca presentarles ahora al doctor Ricardo Vaquero Rueta, viene de la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Quilmes, y trabaja en grado y posgrado en esa universidad, y como ustedes, las personas que me conocen saben, no soy muy experta en cuestiones de protocolo, entonces del currículum de Ricardo Vaquero, le diré solamente que muchas personas de ustedes me han hecho referencia al trabajo de él, que conocen ya libros o artículos y les ha interesado mucho, y en eso estamos de acuerdo, porque la idea de que él compartiera con nosotros aquí viene exactamente del hecho de que en los materiales que él ha escrito reconocemos características y momentos de mucha cercanía entre Argentina y Costa Rica. A mis estudiantes a veces les digo que cuando se habla, por ejemplo, de los expedientes en los cuales nuestros niños y nuestras niñas en las aulas a veces se transforman, la única diferencia es que ellos en Argentina los llaman legajos y nosotros aquí expedientes y legajos. Y otras temáticas que nos han tocado mucho del trabajo de Ricardo Vaquero son, por ejemplo, el tema de la educabilidad o el tema del fracaso escolar masivo, como ellos y ellas lo han visto en Argentina y como no resuena aquí en Costa Rica. Entonces, los dejo, las dejo con el doctor Ricardo Vaquero. Gracias. Gracias. Bien. bien, buenos días bueno, ante todo muchas gracias a los organizadores fundamentalmente a Mauricia por la paciencia que me ha tenido para poder armar agenda y conciliar días y posibilidad de viajar y estoy realmente complacido de ello y también a Wanda que yo sé que es mi agente promotora por Centroamérica así que siempre le tengo que dar un porcentaje de toda mi actuación artística a Wanda porque es mi verdadera representante y si yo reafirmaría el sentimiento de amistad es la primera vez que piso Costa Rica y con lo cual por eso estoy doblemente complacido y más agradecido aún a que me lo hayan permitido y efectivamente hay una sensación de simpatía muy grande a los ticos reforzados fundamentalmente con el último mundial de fútbol donde les puedo asegurar que calurosamente alentábamos a vuestro equipo y muy genuinamente y es difícil que un argentino aliente por otro ustedes vieron que es una cosa muy rara así que ustedes deben ser gente realmente muy superior para que los argentinos los hayan reconocido casi como pares bien luego de esta tan lograda presentación de Wanda acerca de aspectos si se quiere más generales en que uno podría analizar en la proyección de la obra vigosquiana en la investigación como lo ha hecho ella en general y no solo en Latinoamérica quisiera si quería aprovechar dado que es espero el primer encuentro no el último depende como salga cálculo que si poder transmitirles a nuestro juicio por qué aspectos está ocurriendo por qué aspectos podemos capturar las relaciones que advertimos en este momento en la investigación y la práctica psicoeducativa mi campo es más el psicoeducativo y también el educativo con relación a estos enfoques pero también con relación a la época paso en limpio Wanda demandaba que algo paradojalmente los propios autores que trabajan dentro de los dos enfoques socioculturales no siempre someten al propio enfoque a cierto examen sociocultural por decir así es decir a a sus propias condiciones de producción el problema que una reflexión seria sobre las situaciones históricas culturales contemporáneas arrojan a a nuestro juicio una cuestión paradojal por un lado límites inevitables en en los autores que se siguen siendo maestros para nosotros en psicología del desarrollo y psicología educacional como puede ser la obra pielletiana o bigosquiana en el sentido de que todos somos post-pielletianos y todos somos post-bigosquianos independientemente cuando uno asume seriamente este campo digo hay una serie quiero decir simultáneamente de límites y alcances que estos modelos nos ofrecen y algunos de estos límites probablemente espero pueda llegar a mostrar puedan provenir también porque el zócalo de pensamiento inevitable que como bien Wanda reclamaba es necesario reconstruir ha también variado variado sustantivamente pero asombra no obstante como hay pistas en el propio enfoque bigosquiano para afrontar un desafío que si ustedes quieren superaba o mostraba el límite del propio me atrevería a llamar zócalo moderno de pensamiento acerca del desarrollo y lo educativo quisiera ir por ese sitio pero transitándolo por un tema más concreto para mostrar allí mismo como esto se expresa y que de un modo Wanda lo anticipó y también Mauricio al presentarme que es la idea de tratar el tema de qué dificultades se enfrentamos para pronosticar seriamente los aprendizajes de los sujetos bajo este doble filo de que supuestamente pronosticar es un beneficio para nuestra psicotecnia ¿no? dicho así un poco irónicamente pero si suele ser un maleficio para el destino escolar de nuestros alumnos ¿no? o sea hay algo paradojal en ello entonces quisiera hacerlo a través de ese tema y como Mauricio adelantaba en relación también a la educabilidad y el fracaso escolar masivo ya espero que no pero hace unos años podríamos decir hubiéramos podido decir que un fantasma recorría América Latina y no era el del comunismo sino el de la educabilidad y hubo ustedes saben toda una literatura que surgió incluso en los organismos de política educativa pública y eso era lo más alarmante donde se tejía una sospecha sobre el carácter educable o no de la población sobre todo proveniente de sujetos populares eso revelaba a mi juicio no solo una concepción que era el remate obvio de la década de los 90 que por lo menos sobre todo en el sur y en el río de la plata había sido crudamente neoliberal sino también un poco los estertores inevitables de lo que a mi juicio sigue siendo ese zócalo moderno limitándonos a los modos de pensar los sujetos pero primero para por si alguno de ustedes no conoce esa discusión me gustaría ubicar al menos con un ejemplo una cita para que vean que se discute que se discutía como ven es un documento del 2002 podrán apreciar que estoy citando autores argentinos para criticarlos lo cual fíjense este nivel de autocrítica en un argentino saquen fotos porque no lo van a encontrar muy a menudo o sea por supuesto es una crítica a otro no es a mi pero es un progreso ya es un progreso fíjense este es la conclusión de un documento sobre el que se llamaba las condiciones de educabilidad en niños y adolescentes de América Latina del Instituto de Investigaciones en Políticas Educativas de UNESCO en ese momento estaba trabajando allí Juan Carlos Tedesco que luego fue incluso ministro de educación en mi país son autores que han hecho una colaboración en muchas ocasiones y siguen haciéndola muy interesante lo que estoy sometiendo a debate justamente es algo que proviene de lo que podríamos llamar un campo progresista y por eso en cierto sentido tiene más valor la discusión y mayor interés porque habitualmente entendemos que las prácticas de etiquetamiento y sobre todo las prácticas que llevan a una lectura reductiva del fracaso escolar o etiquetante provienen de sectores conservadores o de derecha pero esos son más fácilmente detectables el punto es cuando nosotros mismos no advertimos deslizamientos de sentido como el que sigue fíjense la cita nos dice refiriéndose a la educabilidad el sistema educativo tiene sus límites y tal como se lo piensa hoy pareciera que no se le puede pedir que garantice la educabilidad de cualquier niño cualquiera sea su origen social no se le puede pedir que tome un niño nacido en espacios urbanos signados por la marginalidad y la exclusión y lo convierta en un graduado exitoso del nivel medio que tenga la capacidad de cubrir todos los déficits con los que llega Juan Carlos Tedesco por supuesto pudo haber sido mi maestro perdónenme que voy a sacar aquí un taburete ya está no me podía adelantar disculpen es que tengo alguien que me va dando el libreto ahí abajo escondido le fui a hacer una consulta es que no me podía adelantar lo suficiente decía Juan Carlos Tedesco podría ser mi maestro en una cantidad de temas de sociología educativa y política educativa pero en este triste documento con esta afirmación no aprobaría alguno de los exámenes de mis alumnos de grado es decir pero hay aquí un efecto de época se comprende el punto no es no tiene tanto que ver con los autores sino como un síntoma de época quisiera que noten que lo que se está afirmando aquí es que en principio la obviedad de que los sistemas educativos tienen un límite eso es culpa un poco aparentemente lo que sigue pero aquí no estamos trabajando sobre acuerdos de referencia se entiende o sea la obviedad de que nuestros niños de sectores populares población campesina población indígena están aprendiendo con enorme dificultad en los dispositivos que hemos creado y nos está haciendo muy duro enseñar en ellos eso es obvio como acuerdo referencial sino el punto es elevarnos un poco acerca de cómo significamos y explicamos las razones por las cuales nos es tan difícil enseñar en esos contextos se entiende o sea no pasa tanto por una afirmación romántica de que no existiera dificultades en nuestras prácticas educativas en estos sectores el punto aquí es que la significación es la de no atribuir la educabilidad a todos los niños a priori está refiriendo a que el sistema educativo no puede garantizar la educabilidad y el documento que estoy ahorrándoles insiste en que estas condiciones se generarían en la crianza es decir en la socialización primaria con lo cual con una deficiente socialización primaria según esta jerga los niños no accederían estamos hablando de la escuela primaria básica en condiciones de llegar exitosamente a un aprendizaje escolar ha habido una serie de documentos por eso decía no es cuestión de ensañarse con el pobre Juan Carlos ha habido una serie de documentos en esos momentos que eran evidentes síntoma de época del desasosiego para enfrentar lo que eran crecientes situaciones de pobreza luego de la situación política económica neoliberal pero lo más preocupante es esta suerte de digamos de renuncia de resignación al potencial posible que la escuela podría tener sobre los sujetos entonces quisiera diferenciar tenemos aquí problemas teóricos es que entenderemos por un sujeto educable al punto de extender la afirmación a prácticamente cualquier niño que provenga de un contexto urbano marginal se imaginan que ni siquiera son nuestros niños más conflictivos para enseñar ¿no? ¿qué quedaría para la educación intercultural educación indígena ¿no? incluso un niño urbano marginal se sospecha sobre su educabilidad y se supone que porta un conjunto de déficit que deben ser compensados bien precisamente quisiera trabajar sobre esos puntos y ver cómo el enfoque vigosquiano nos permite alternativas a él es bueno recordar las palabras de un pedagogo ¿no? Philimerie probablemente uno de los pedagogos uno de los pocos pedagogos que quedan que se asumen como tales ¿no? Philimerie es un pedagogo francés y aunque ahí la traducción no ayuda lo que está afirmando es algo muy viejo que casualmente nos lo enseñaron los autores de la generación de Tedesco Miliotenti en nuestro país que es el efecto Pygmalion es la idea de que el verdadero ingenuo no es aquel que cree en la educabilidad absoluta del otro sino más bien aquel que está convencido de que sus convicciones en este campo no tienen ningún efecto me perdí no tienen ninguna influencia en los resultados del educando ¿se entiende? es decir que la creencia en que en verdad nuestras afirmaciones sobre la educabilidad no educabilidad de los sujetos es decir nuestras expectativas sobre el aprendizaje no producirían a su vez efectos sobre el aprendizaje lo bien sabido ya de la investigación de Rosenthal entonces parece pasmoso cuando esto ya no se da a escala de grado y de maestro al que le decimos que sus alumnos tienen un buen o mal nivel sino que lo estamos diciendo a nivel de una política pública prácticamente ¿se entiende? insinuando en que los sujetos de sectores populares no están en condiciones de ser educables creo que lo que aparece aquí es en primer término una oposición el modelo vigosquiano que sintetizó también Wanda nos permitiría hablar de lo que nos gusta llamar un enfoque situacional versus un enfoque centrado en el sujeto entendido como individuo y aquí es donde yo creo que arrastramos uno de los límites que nos deja el zócalo moderno para pensar estas cuestiones y que yo creo que el propio Vigosky aún siendo plenamente moderno estaba poniendo en jaque probablemente sin sospecharlo pero que es el tema evidente que trajo a colación también Wanda y que me parece central sobre todo relacionado a estos temas que es el cambio de un enfoque de factores o variables agregadas como suelen ser nuestros trabajos sobre correlaciones o sea nuestros trabajos más habituales correlación en perfil del estudiante con su rendimiento académico y creen encontrar allí una pseudo explicación creen encontrar una explicación de lo que no es más que una descripción un poco más detallada del problema referir a que el origen al origen social humilde de la mayor población que fracasa genera la ilusión de una suerte de auto explicación como si la pobreza así genéricamente descrita llevara por sí las claves de una explicación del fracaso ante lo escolar esto es lo que revelaría justamente un enfoque centrado en el individuo la educabilidad aquí ni siquiera asume el rasgo que tenía en la discusión filosófica y pedagógica clásica que si bien era un atributo del individuo de la persona era a su vez un atributo de lo humano es decir un atributo genérico irrenunciable que daba cuentas de la posibilidad de humanización ¿se entiende? ser educable para la tradición filosófica y para la tradición de los grandes pedagogos como comeños recuerdan era un atributo universal y es bien interesante notar que ser educable no equivalía meramente a ser capaz de aprender pues ser capaz de aprender no nos pondría en discontinuidad con las demás especies el rasgo específico de ser educable radica precisamente en el rasgo de humanización y en eso coinciden las diversas tradiciones en la obviedad de que tenemos un cachorro que nace prematuramente en la cuestión de la neotenia los interesantes trabajos de Tomacelo lo que esta tradición ha inaugurado en el sentido de entender de que nos constituiremos como sujetos a partir recién de un operador cultural a partir de una práctica cultural de crianza o educativa la obviedad de que el cachorro humano no equivale aún al sujeto humano pero insisto excediendo por eso la mera capacidad para aprender el problema es que la modernidad trajo una operación que no siempre es visible y es que cambió las reglas de juego el ser educable era un atributo de lo humano que implicaba meramente constituirse como sujeto humano en una práctica educativa en sentido amplio como la crianza la modernidad transformó esto y le hemos dado una mano enorme a los que hemos trabajado en el ámbito psicoeducativo pero estoy hablando de los viejos psicometristas lo que ha hecho es transformar esta idea de educabilidad como atributo de lo humano en educabilidad como capacidad para aprender en un contexto escolar es decir la modernidad lo que ha hecho es que ha escolarizado ha escolarizado todos los criterios de progreso y lo que se juzgaba como una situación educativa normal se comprende allí es donde aparece si ustedes quieren por eso en los enfoques actuales minimizado el carácter situacional puesto lo que no aparece advertido es la situación escolar ante todo o sea lo situacional pero en tanto escolar ya vamos a eso uy perdón decía que una segunda cuestión que nos aparece es que aquí estamos extendiendo pronósticos en forma masiva como yo ya anunciaba en verdad la tarea de pronosticar o aún diagnosticar las posibilidades para aprender o aún definir que entenderíamos como condición de partida para la enseñanza ustedes vieron que estuvo sujeto a un tremendo debate ya con lo que podríamos haber llamado el giro constructivista de cuño piagetiano mucho más también con el enfoque vigosquiano y esto hace que los trabajos de nuestra psicopedagogía o psicología clásica acerca de los estados de madurez la puesta a punto de los aspectos sobre todo neuromadurativos para por ejemplo la lectoescritura o el cálculo hayan girado más a las experiencias de conocimiento o a las experiencias sociales de contacto con las prácticas culturales que hacen la escritura la matemática por tanto aquí tenemos y voy a trabajar luego dos problemas uno es el de cómo evaluar un punto de partida adecuado para poder aprender esas condiciones supuestas de partida y por otro cómo pronosticar un aprendizaje y como bien señalaba Wanda me parece que un concepto clave allí es el de zona de desarrollo próximo de acuerdo a cómo lo interpretemos y la ambigüedad que ese concepto tiene ¿vamos bien? ¿voy muy rápido? ¿no? voy muy despacio no voy bueno bien había algo que siempre recordamos del entrañable Ángel Riviere el psicólogo español y es que lo que Merida está aludiendo la influencia que tendrán nuestras concepciones sobre la posibilidad de aprender del otro no son inocuas sino que son performativas esto lo visibilizamos con enorme claridad en la crianza en la crianza damos por obvio que no hay manera de que un sujeto se desarrolle más que atribuyéndole más capacidades que las que realmente tiene vuelvo a repetir esto es algo que señaló con mucha justicia Ángel Riviere un hallazgo de la psicología del desarrollo de los últimos 30 años diría yo es este que contra lo que fue el constructivismo un poco naif que nos invitaba a ajustar la enseñanza al nivel de desarrollo real si se quiere en clave en verdad el desafío estaba en cómo implicar a los sujetos en actividades que le queden grandes ningún cachorro humano aprendería a hablar si esperáramos que madurara en él la competencia para hablar se comprende habla porque le damos parte en el juego de la lengua aún cuando lo hacemos como sabemos hoy desde un contorno comunicativo más amplio desde la musicalidad desde el carácter dramático de la situación y no necesariamente por las unidades lingüísticas como nuestra creencia naif iba pero se entiende que lo que tracciona al fin el habla del bebé es que se le hable aun cuando él no es competente para hacerlo es decir cuando tácitamente le atribuimos mayores competencias que las que tiene eso es lo que permite de hecho traccionar implicar a los sujetos en una situación compleja a eso con ternura y Wanda ahora lo entiende perfectamente Ángel Rivier lo llamaba efecto abuela porque son las abuelas las que atribuyen siempre mayores capacidades a sus nietos más que las que tengan realmente en verdad cualquier madre y cualquier padre pero la abuela siempre quedó como la figura paradigmática en tal sentido bien no sé si aquí las abuelas son más crueles pero en general en otras latitudes las abuelas tienden a hacer eso sus nietos son los más maravillosos nacen mucho más listos que antes todo hacen mejor bien quisiera marcar algunos límites que a mi juicio colaboraron los enfoques socioculturales a remover no solo ellos pero ellos han colaborado también a efectos de poder superar un poco cierta mirada reduccionista que era la que Wanda también nos había descrito por un lado me parece que nuestros trabajos psicoeducativos históricamente y cuidado que a veces también los de naturaleza vigosquiana han perpetrado una falacia que es la de suponer que hay cierta armonía entre el desarrollo subjetivo y el espacio escolar aún cuando sepamos que ambos tanto el desarrollo subjetivo como el espacio escolar han sido construcciones históricas y ninguna concepción de historia podría ser presumir que deber y ver hay armonía y no conflicto vuelvo sabemos por los trabajos de la historia de la pedagogía de la historia de la vida cotidiana de la historia de la infancia sabemos hace mucho que en la modernidad se constituyen los sujetos de una manera particular de algún modo que creamos lo que algunos autores han llamado recuerdan la infancia moderna es decir que operamos sobre la niñez en general por primera vez en nuestras culturas de una manera masiva con intención al menos masiva sistemática obligatoria que fue escolarizarlos obligatoriamente saben ustedes que esa fue una operación originalmente resistida incluso por los propios padres o sea no fue ni armoniosa en ese sentido la escolarización no se la vivía como el ejercicio de un derecho sino más bien como la imposición de una obligación estatal y sobre todo porque con razón la población también desconfiaba de un estado al que había que entregar la educación de los hijos cuando por lo pronto por lo menos no existía agencia parecida o quedaba más librada una decisión local particular de la comunidad ligado a lo religioso ligado a los oficios incluso a veces a los gremios lo que estoy entonces mostrando es que ha habido formas históricas de constitución de la subjetividad como por ejemplo la infancia moderna entendida como un niño heterónomo o un niño no autónomo necesitado de un acceso gradual a la cultura adulta necesitado de una protección que contradice claramente a todas luces los modos de vida de un montón de niños que no han sido enculturados de esa manera pero sin embargo esto apareció como la idea normal natural de criar la niñez esta figura del infante moderno los autores la asocian como mostré a la existencia de la escuela moderna o sea la escolarización masiva de los niños es la que genera esta infancia moderna para algunos autores fue la operación cultural tal vez más profunda de occidente por el alcance que tuvo en su masividad y por la oportunidad que ahora nos brinda claro como fuimos mencionando y los primeros panelistas en la mesa de presentación como también la vice ministra en el sentido de el potencial que nos brindan los sistemas educativos ahora sobre el desarrollo pero no hay que olvidar que la escuela se origina fundamentalmente como un dispositivo por eso Wanda bromea con mi corazón fucoltiano pero no hay que olvidar que se ha generado y todavía no he visto la partida de defunción como un dispositivo de saber poder podemos juzgar que probablemente nuestra sociedad ya no sean tan disciplinarias en sus modos como el primer Foucault y más sociedades de control a la de Lees pero sin embargo el dispositivo escolar sigue siendo pregnante y por lo menos tiene una inercia importante bien la idea es que allí el propio Vygotsky nos insistía en la historia del desarrollo de las funciones psíquicas superiores pero en su versión ampliada entre que en verdad entre práctica educativa y desarrollo natural aquel que daba pie a los procesos elementales debemos entender eso más como una batalla que como una armonía estaba bien claro que la cultura está produciendo un modo de desarrollo a todas luces artificial no natural y lo que estamos incorporando es que a eso habría que agregarle un componente político bien me salté perdón el segundo supuesto es que cuando claro entendemos que hay armonía entre el espacio escolar y la naturaleza del niño cuando un niño no aprende en un espacio que juzgamos que es natural para que él aprenda entonces pasa a ser natural sospechar de su naturaleza ¿no? lo digo de nuevo ¿no? se entiende es decir si el espacio era natural y el niño naturalmente debería ir hacia la currícula escolar bueno aquellos niños que no van hacia la currícula escolar algo tendrán dañado ¿no? algo tendrán dañado en su naturaleza y esto saben ustedes bien que no es una broma o sea cuando generamos la idea de cociente intelectual el amigo Binet que por cierto era muy muy cuidadoso muy inteligente muy delicado si bien crea y funda el horror de la psicometría no obstante tenía muy claro recuerdan que lo que estaba creando era una suerte de bomba H para la medición humana ¿no? entonces aclaraba que lo que él medía no era inamovible que seguramente por ortopedia mental era modificable bueno hay que disculparlo era médico ¿no? o sea pero pero el horror que vaticinaba ¿sí? lo había fabricado ¿recuerdan? correlacionando éxito académico con lo que él llamó inteligencia de allí viene de allí viene nuestra circularidad de nuestras pruebas de inteligencia y su valor predictivo todavía hoy pero no hay que olvidar eso el horror vino cuando de la delicadeza francesa cruzamos el Atlántico ¿no? y pasamos al horror americano ¿no? cuando estandarizamos esas pruebas cuando empezamos a cruzar por etnia por origen nacional recuerdan que ni siquiera dejaron en paz a la blanquitud ¿no? o sea los pervios blancos pasaron a ser sospechosos de acuerdo a su país de origen y recuerdan que Estados Unidos estaba muy preocupado entre guerras por la alta inmigración que estaba teniendo y la necesidad de regularla porque sumada a la alta natalidad de la población negra que ya vaticinaban terminaría con un Obama ¿no? claro ese era el riesgo se sumaba lo que ellos llamaban un riesgo de la pureza de la raza americana abré bien me aclararles el concepto de pureza de raza americana pero pero el problema es que se parecía vulnerado con la inmigración de españoles italianos perdón Mauricio pero no es miro problema polacos judíos en general y si ustedes revisan los documentos de la APA la que nos tortura acerca de cómo hay que escribir y si no fuera por Wanda yo no lo lograría Wanda es la que se dedica a revisar cuando eso se reclama porque ustedes dicen que es una ley de Murphy uno nunca acierta con la versión que le piden ¿no? de la APA no, no es que era del 2008 versión castellana siempre así bueno la APA además de torturar a la gente acerca de cómo se debe escribir antes se dedicaba también a torturar inmigrantes en Estados Unidos y había documentos así como un montón de sociedades de eugenesia en donde claramente se decía se debatía incluso en el Senado porque se estaba regulando la inmigración a los Estados Unidos acerca de que italianos polacos españoles razonaban al nivel de huelles esos eran los términos quien quiera profundizar un poco con eso hay un texto excelente de quien encontró las falacias sobre todos estos trabajos que fue León Camín en un texto que se llama Ciencia y Política del Cociente Intelectual León Camín cuando muestra la inconsistencia de estos trabajos le vale el repudio general porque además fue el primero que descubrió que las investigaciones de Cyril Barth sobre gemelos univitelinos eran inconsistentes y le valió el reproche general recuerdan que Barth era inglés y se suponía que sus investigaciones eran intocables no sé si lo saben pero Cyril Barth había mentido nunca había hecho las investigaciones había hecho papers firmados con gente que nunca había sido colaboradora de él se entiende y había sido como fundamento uno de los fundamentos más serios de la teoría de la hereditarista bien pero viene está claro que el primer supuesto de armonía nos lleva al segundo supuesto de déficit y el tercer supuesto a remover ya lo ha trabajado Wanda que creo que los enfoques socioculturales nos iluminan bastante en esto que es el enorme riesgo de reducir entonces un problema tan complejo como el educativo y el del rendimiento escolar a sus componentes primero solo psicológicos segundo a sus componentes cuando son psicológicos solo centrados en el individuo o sea que se da por obvio que si es psicológico es una psicología centrada en el individuo y como estamos planteando allí hay una reducción al individuo pero también como planteó Wanda e incluso a veces dentro de los propios enfoques vigosquianos de los autores que se dicen hay cierta reducción del propio individuo el sesgo cognitivista que señalaba Wanda indica eso o sea de la heterogeneidad o multiplicidad que un sujeto representa estamos atentos y por eso el poder de las prácticas de etiquetamiento algún componente de esa subjetividad que termina dándole identidad al sujeto y lo toma para nuestra concepción pero también lo performamos eso es lo riesgoso nosotros tenemos ya alumnos en la universidad que ya claro ya es largo la aportación de diagnóstico de ADD y la medicalización de estos niños tenemos alumnos ya por la carrera de psicología que cuando están en las primeras clases le preguntan a la profesora que es psicóloga es usted psicóloga ya se habrá dado cuenta ¿no? ¿de qué? dice de que bueno de que yo de que usted ¿qué? de que vos nosotros voceamos en el río de la plata de que yo tengo déficit atencional no mira la verdad que no ¿cómo no? ¿no se me nota? ¿se entiende? algo diagnosticado a los 6 años siguió siendo ¿se entiende? cree que tenía una etiqueta aquí en la frente la tiene pobre la tiene claro lo que pasa es que él cree que es visible para todos ¿no? pero es solo visible para los psicotecnicos ¿no? y para el pobre sujeto también ¿no? bien no voy a abundar y veo que muchos de ustedes trabajan sobre este tema pero en ese momento tenemos tasas alarmantes de falso diagnóstico de ADD y además de medicalización horrenda ¿no? y muchas veces con capacitaciones a docentes a maestros auspiciadas por los laboratorios ¿no? o sea si eso no es síntoma del neoliberalismo ya no sé de qué bien lo que voy a proponer es que es muy probable que es un poco la tesis que Wanda insiste esperanzadamente en nuestros enfoques es probable que los enfoques socioculturales nos auxilien a salir de los límites que he mostrado del reduccionismo de la idea de armonía entre desarrollo y espacio escolar de la propia hipótesis de déficit ¿sí? pero siempre y cuando atiendan como colocó allí a evitar a cuidar lo que pueden seguir siendo riesgos es decisión o escisionistas entre lo individual y lo social lo natural o cultural ha sido un debate sigue siendo lo fuerte dentro de los propios vigosquianos pero también sobre todo en la medida en que se comprenda como estoy tratando de demostrar que los espacios educativos son espacios políticos que los espacios escolares son espacios políticos y políticos no sólo en el sentido de la política educativa no sólo en el sentido de la macro política sino de vuelta en aquel sentido de la micropolítica fucoltiana es decir que nuestras prácticas educativas sean de crianza o sean escolares ejercen de forma inevitable efectos de poder es más que nuestras prácticas nuestras prácticas pedagógicas podrían ser entendidas siguiendo los escritos sobre gubernamentabilidad de Foucault como prácticas de gobierno del desarrollo en qué sentido en que habitualmente asociamos lo político los efectos de poder a represión pero una práctica pedagógica en este sentido no funciona necesariamente reprimiendo fíjense que si no sería una tesis romántica lo que sería el desarrollo natural de los niños inevitablemente enculturar a un niño es una práctica de cierta violencia por eso Vygotsky decía la relación entre desarrollo natural y práctica educativa es inevitablemente de lucha de conflicto porque inevitablemente generamos una subjetividad que es un diferencial con respecto a la constitución del cachorro humano eso ya es un efecto político decía en el sentido ya no de que meramente reprime un desarrollo natural sino de que produce un desarrollo cultural es decir en la concepción recuerdan Foucaultiana tiene un enorme valor la idea de que el poder es productivo o sea de que produce positividades produce modos de subjetividad en tal sentido es que podríamos decir que la escuela moderna produjo a ese infante moderno produjo esa representación sobre los niños como niños no autónomos como niños necesitados de protección como niños necesitados de acceso gradual a la cultura adulta es decir generaron una imagen podríamos decir infantilizada de la niñez pero la produjeron en tal sentido es que decíamos que podríamos entender una práctica pedagógica como una práctica de gobierno se comprende gobierno de vuelta en el sentido Foucaultiano no tiene que ver con el macro poder sino con el micro poder con el viejo poder pastoral con la idea de ir llevando al rebaño hacia cierto sitio tiene con la idea más de inducir sugerir producir modos y efectivamente lo escolar intenta alfabetizar lo escolar intenta introducir en el pensamiento científico lo escolar intenta con suerte introducir en el pensamiento crítico aún poniéndole las cargas positivas de nuestra currícula de intención sería más caricaturesco claro si yo pusiera las cargas de la pedagogía clásica bien voy a tratar de un poco apretadamente mostrar por dónde pasa dentro de estos enfoques socioculturales la pista la dioya Wanda alguno de estos elementos para pensar efectivamente como les decía lo principal me parece que es la decisión que nos sugiere Vygotsky que ya estaba en Piaget que estaba en verdad en los grandes psicólogos genéticos en sentido amplio de adoptar un modelo de unidades recuerdan a veces se olvida a veces la discusión aún para los vygotskianos pasa a ser por cuál es una unidad de análisis adecuada pero la primera decisión de importancia como Wanda señalaba es la de adoptar un modelo sistémico un modelo de complejidad es la idea de nuevo de que buscaré un sistema de relaciones que me explique un fenómeno la unidad viva de los procesos recuerdan como insistía Vygotsky versus buscar una mera correlación de variables o factores siguen siendo muchos más seductores los trabajos sobre correlación porque además son predictivos del mismo modo que un bajo CI me predice un probable bajo rendimiento escolar pero no me otorga ninguna explicación no obstante un enorme elemento para control poblacional versus una dificultosa explicación por comprensión de un conflicto cultural del caso de una comunidad o de un sujeto por supuesto es un camino más lento laborioso pero es un camino que intenta recuperar tanto la singularidad de los sujetos como de las comunidades que habitan por eso la unidad allí sería la de sujeto y situación en segundo término estoy proponiendo que ilustremos esta relación aunque habitualmente no se lo hace Wanda fue muy clara en eso seguramente la categoría más divulgada de Vygotsky sea la de zona de desarrollo próximo pero tal vez pasó como con los estadios de Piaget recuerdan o sea que lo peor tal vez que había el peor producto como efecto para lo escolar que podía haber tenido la teoría piagetiana fue lo que divulgó a la teoría piagetiana y probablemente los aspectos funcionales ligados a la equilibración digamos lo que discutimos hoy sobre la teoría piagetiana de modo más interesante apareció más oculto bueno en verdad ustedes tendrán constancia de eso hay muchas veces mucha familiaridad con la categoría de zona vygotskiana sin en verdad el marco ya ni que decir histórico ni metodológico como Wanda nos reclamaba sino simplemente el marco conceptual en el que este tiene lugar me parece que la figura más riesgosa que nos trajo la lectura de la zona de desarrollo próximo es no haber advertido que la zona implica un cambio en la unidad de análisis que cuando se nos dice que hay una diferencia entre los niveles de desempeño real autónomo y potencial en colaboración con en verdad se nos están describiendo dos niveles de funcionamiento psicológico simultáneos ni siquiera necesariamente sucesivos por supuesto que la actividad intersubjetiva será siempre un precursor genético de la intrasubjetiva pero luego una vez que esta se instala sabemos tiene una vida autónoma que no reclama esa interacción cara a cara burda que Wanda nos señalaba es decir lo primero que creo que es importante destacar es que el concepto de zona reclama una variación en la unidad de análisis que cuando se nos dice metodológicamente bueno evalúe usted primero al niño explorando solo una situación está falsamente solo pues ya está en un contexto de hecho clínico o en un contexto educativo lo estamos dando por obvio lo que está diciendo luego es usted modifique eso colabore es decir otorgue herramientas diferentes aproxime el objeto de una manera variada es decir intervenga usted no se comporte como un psicólogo compórtese como una persona como un sujeto real se entiende de carne y hueso alguien con quien el niño cuente era una broma se entendió que era una broma es decir hacia frente al encuadre clínico se entiende que ante cualquier requerimiento del niño hay que decirle hacelo como puedas o un niño como tú lo ha resuelto es decir lo que está invitando Vygotsky es a recuperar la unidad viva de los procesos es decir que los sujetos efectivamente participan en la vida cultural de una manera activa y recíproca y que por tanto los fenómenos de apropiación de la cultura serán recíprocos reclaman también la apropiación de los demás por eso para que tal vez eso quede un poquito más claro podríamos hablar de que al menos uno encuentra haciendo cortes un poco groseros algo que Wanda mencionó y que son tres lecturas habituales de la zona de desarrollo próximo que no son excluyentes pero una me parece que está muy poco centrada en esta variación de las unidades de análisis es decir en que la unidad de análisis vigosquiana implica la actividad intersubjetiva semióticamente mediada es decir que implica una práctica cultural que implica una práctica cultural específica que no puede renunciar ni a la mediación semiótica ni a la actividad intersubjetiva decía muchos de los trabajos Wanda mencionaba de hecho o insinuaba algunos que han tenido que ver con la evaluación dinámica por ejemplo hay otros trabajos que están en el borde porque han sido muy prolíficos entonces hay trabajos muy sutiles y otros más toscos en la propia tradición de Foyersen hay gente que ha trabajado con mucha delicadeza otra menos la zona de desarrollo próximo aparece muchas veces como si fuera un atributo de los niños a ser medido y evaluado ¿se entiende? casi como si pudiéramos tener como que ganaríamos fortunas si además de tener tensiómetros para la tensión arterial y esas cosas tuviéramos un medidómetro de la zona de desarrollo próximo ¿se entiende? porque claro esto se simplificaba con la idea de evalúo el estado inicial de un niño intervengo sobre él y evalúo luego cuanto ha progresado en una linealidad a la que podía prestarse alguno de los textos de divulgación que no fueron los más felices donde Vygotsky explicitaba la categoría pero recuerden que no solo fue una categoría que él propone metodológicamente como para la investigación una investigación de tipo genético sino que él también la anunciaba a la zona como una ley del desarrollo cultural como una ley de desarrollo genético esta idea de que la actividad intersubjetiva promovería produciría formas específicas de actividad intra ahora creo que hay esto me parece que el uso de la categoría como atributo del individuo me parece que fue más típico de la evaluación clínica de los programas de estimulación temprana pero me parece que la que si fue un poco más divulgada y más usual es la segunda que es la idea de que la zona describe al fin sistemas de interacción que promueven o facilitan el aprendizaje esto me parece que es lo que da lugar a la posibilidad de emparentarla con la versión de andamiaje por ejemplo de Brunner o también con lo que se dio a llamar el paradigma de la ayuda ajustada de la escuela de Barcelona que en verdad yo creo que la han tenido que llamar así porque habían defenestrado tanto la categoría de andamiaje que luego no la podían resucitar ya la habían fusilado o sea hace unos años con la primera recepción vigosquiana y de la obra de Brunner ¿recuerdan? el primer piagetianismo un poco ingenuo había rechazado con mucha dureza todo lo que tuviera que ver alrededor de los desarrollos brunnerianos sobre todo de andamiaje fundamentalmente por instruccionales por adultocéntricos y cuando empieza la recuperación de la obra vigosquiana sobre todo también a partir de la obra de César Kohl que empieza a haber un trabajo de articulación o hibridación depende como lo quieran ver ahí sí aparece una recuperación de estos trabajos y yo creo que bueno por lo que trabaja Javier Don Rubia o lo que se ha dado a llamar el paradigma de la ayuda ajustada es decir de cómo voy graduando el ajuste haciendo esa mezcla entre el conflicto cognitivo piagetiano y el grado de intervención óptima que me daría este nivel de desarrollo potencial siguen hablando siguen hablando de esta alusión implícita al fin a la idea de Andamiangé lo que quiero señalar es que aquí estamos hablando más que nada de aprendizaje y no sé cuánto de desarrollo y esto no le resta potencia a la categoría pero es probable que la limite simplemente ¿qué quiero decir? por ejemplo para los trabajos que hibridaron la tradición piagetiana y la vigosquiana recuerdan suelen reservar al desarrollo todavía un rasgo de unidad centrada todavía en la interacción sujeto-objeto de la tradición piagetiana donde les parece que todavía los trabajos de los enfoques socioculturales o higosquianos no han terminado de atrapar la sutileza que Piaget sí habría atrapado en la actividad intrasubjetiva y en el conflicto cognitivo se entiende a qué voy quiero decir tenemos muchos casos estoy poniendo ese por poner pero hay muchos en el trabajo de ancianza de las ciencias en el trabajo didáctico en donde me parece que la zona es interpretada como esto como un sistema de interacción que promueve o facilita el aprendizaje estoy reservando como tercera sección la idea de que la zona es una zona de desarrollo y Vygotsky no identificaba recuerdan desarrollo y aprendizaje el problema que tampoco nos dejó un criterio demasiado explícito acerca de cómo diferenciar un creciente desarrollo de un creciente aprendizaje lo que sí sabemos es que hay aprendizajes como el mismo escrito de divulgación de interacción entre aprendizaje y desarrollo en que hay aprendizajes más de tipo técnico locales de habilidad hola 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 ¿no? ¿ándano? ¿ahí están andando? bien es el he criticado a los piallerianos y me persiguen bueno pero en verdad tienen cosas muy rescatables también digo por las dudas para que no interfieran nadie más digo bromeando allí trabajamos conjuntamente no hay tanta bipolaridad en esto bien pero decía que el tercer modo estoy cerrando aunque no lo crean es la idea de que el desarrollo en los modelos me parece a que dio lugar en los enfoques socioculturales muchos de los autores que citaba Wanda para mí algunos intérpretes que aunque no han seguido con la historia más ortodoxa ligada a la propia psicología soviética yo creo que ha habido aportes interesantes también en Van der Berg Walsinger en el propio Engestrón en Bárbara Rogoff algunas cosas de Michael Cole me parecen muy interesantes digo en varios de ellos uno podría distinguir en que en verdad el cambio de escala nos permite decir que ya no hablamos de sistemas de interacción meramente sino de formas de participación en actividad cultural un sentido un poco más fuerte un poco más potente en donde participar recuerdan a la Rogoff implica procesos de conversión procesos de identificación con la práctica cultural en la que uno está implicado es decir son conceptos interpretaciones que tienen distintos niveles de aplicación como decía y podrían solaparse o incluirse unos dentro de otros es probable que yo pueda utilizar la categoría para explicar fenómenos de interacción que propicien aprendizaje y ordenen prácticas de enseñanza pero a la par por ejemplo puedo también interpretar que estoy a la par enculturando estoy haciendo partícipe al alumno de una práctica cultural muy específica muy compleja asignada políticamente ¿se comprende? y ese nivel ya no me parece que deba coincidir necesariamente con el segundo en donde en general se busca un cambio básicamente cognitivo me parece que esa es una herencia que tuvimos del giro constructivista y de la cognitivización que incluso llevó a robarnos la agenda porque por un momento casi quedamos convencidos de que obtener un aprendizaje significativo así sean ciencias equivalía a tener un pensamiento crítico casi la emancipación era pensar científicamente más o menos nos quedó hay una cosa media extraña estoy hablando en el campo psicoeducativo donde casi casi el logro era que nuestros sujetos cumplieran con la currícula y paradojalmente aún en una escuela que podemos denunciar como con pocas ansias emancipatorias bien para ir cerrando en verdad aquí estaba la idea de que la zona puede ser entendida estoy en el punto 3 por eso el desarrollo como una variación en las formas de participación en las prácticas culturales por eso esa insistencia de Rogoff recuerdan en que no varía solo nuestro modo de participar sino nuestro modo de ser parte es decir de la configuración cambiante que va tomando la participación de un sujeto en la cultura ya lo dije el aprendizaje en esta concepción entonces nos obliga a pensar en que lo social no es un contexto sino que es el propio texto en este caso me interesa particularmente el de la experiencia escolar es que varía el orden de la diapositiva y mi impreso no coincide volviendo a la tesis de origen de que una de las cuestiones que nos limitan es que presumimos que la escuela es un espacio natural para que se desarrolle naturalmente un niño natural ¿se entiende? a la manera del jardín del Emilio me parece que hay que entender claramente la naturaleza histórica del dispositivo escolar y creo que como un problema de época evidente es el de qué sentidos está produciendo la escolarización de los sujetos hoy día qué sentidos para los propios sujetos y qué sentidos en general en términos sociales parecería haber una enorme dispersión en esto coincido con los diagnósticos que indican que hay cierta caída del sentido fundacional que tuvieron las experiencias de escolarización basado en los estados nacionales modernos y con el evidente auge y desarrollo del capitalismo y ante la globalización pero sobre todo lo que es la lógica de un mercado muy cruel pareciera que las pedagogías por competencias por ejemplo nos han llevado ya a un modelo de escuela mucho más centrado en la capacitación de sujetos para un futuro incierto y negativo porque otra de las cuestiones que caen como un mito que ordenaba así el pensamiento moderno era esta idea de progreso indefinido e interminable cerrado eso nos queda un futuro amenazante crecientemente incierto y esto ha ordenado una cantidad de prácticas educativas en un sentido muy contrario al de la ilusión por lo menos de lo que podíamos explotar en este formato escolar moderno no digo que haya que renunciar a la idea de escolarizar pero sí estar enormemente atentos a que el formato original moderno nos podría llevar en este momento si no lo revisamos más bien a una ruptura del lazo social más que a crear lazo social si no nos hiciéramos la intención propositiva de llenar de contenido político esa experiencia escolar vuelvo escolarizar a los sujetos sin revisar nuestro formato el formato graduado el formato simultáneo la idea de que los sujetos asistan todos los días todo el horario con una exigencia que se vuelve excluyente para los sujetos de sectores populares colocar al alumno en una posición infantilizada nos coloca en una enorme paradoja porque intentamos con una cierta currícula autonomizarlos hacerlos conscientes y críticos pero bajo una lógica y de un formato escolar que fue construido más bien para disciplinar a la infancia por eso última dos cosas es que si se cumplen la pregunta sería ¿por qué se suelen cumplir nuestras predicciones negativas con respecto al aprendizaje de los sujetos? lo que yo decía antes es decir un buen diagnóstico puede ser un buen predictivo del destino escolar de los niños y eso nos nos genera mucha confianza en nuestros instrumentos y nuestras prácticas claro cuando predecimos lo que va a suceder con cierto porcentaje de la población a cierto niño esto parece reforzar la bondad de nuestros instrumentos y nuestras prácticas y sin embargo aquí hay algo altamente paradojal juro que termino con estas ideas es la idea de que en verdad esto perpetra lo que podríamos llamar una falacia de abstracción de la situación es decir es decir que nosotros predecimos negativamente la posibilidad de aprender como lo decía nuestra primer cruel cita recuerdan de Lipe encima de UNESCO siendo alguien proveniente de sectores urbanos marginales difícilmente podría llegar a ser egresado exitoso en el nivel medio digo si esas predicciones se cumplen es porque seguramente ocurre que tenemos un escaso grado de libertad para modificar las experiencias escolares es decir lo que nuestros psicodiagnósticos no terminan de enunciar es que nuestras predicciones se cumplen en el contexto escolar que cuando un sujeto tiene dificultades muy grandes para aprender a leer y escribir o prácticamente entendemos que no lo podrá hacer no decimos que es en un formato graduado que presume homogeneidades por edad de la población que puede estar excedido de alumnos que presume que todos los niños aprenderán las mismas cosas en los mismos tiempos con el mismo método y que una escuela que reclama más psicólogos ante el conflicto en vez de más pedagogos o antropólogos o lo que fuera o así sea más docentes por aula cuando la variable más barata tal vez sea el salario docente invertimos menos en eso a veces que en psicólogos que hemos mostrado poder hacer bastante poca cosa con esto por eso decía que el problema de la educabilidad es por tanto en ese sentido es un problema político pues se define quién será educable o no en términos modernos de acuerdo a quién podrá o no aprender dentro del formato escolar establecido cuando yo hago abstracción de eso ser educable aparece como una propiedad del individuo piensen en un sujeto ciego parecía naturalmente ineducable antes de la creación del braille que cosa más natural y más individual que su ineducabilidad frente a la escritura cuando variamos simplemente un instrumento es decir la comunidad genera una práctica alternativa de lectura el sujeto se nos volvió educable y no lo hemos tocado no lo hemos operado de cataratas se comprende si no lo hemos tocado y el sujeto se ha vuelto educable es decir claramente la educabilidad es una propiedad en todo caso situacional no individual y es por eso que la insistencia va por la construcción de posibilidad más que por la sospecha de educabilidad déjenme un solo chiste de despedida así como el desarrollo se muestra que es con un efecto abuela como Ángel Rivier nos mostró ¿recuerdan? perdónense alguno Wanda ya me debe haber escuchado la broma y el efecto abuela consiste en atribuir a los sujetos más capacidades que las que tienen ¿no? y eso atracciona al desarrollo el problema de nuestra escuela es que genera un efecto suegra es decir sospecha sistemáticamente sobre nuestras capacidades se comprende ese es nuestro problema pero un último mensaje esperanzador es muy muy grato volver a la suegra abuela pero eso se los explico en otra clase gracias aplausos 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 perdón muchas gracias gracias por la invitación Wanda y Ricardo a ellos les interesa que haya un pequeño espacio de preguntas a pesar de que clásicamente estamos como retrasados con el horario pero ahí Vinicio Rojas y Randall están distribuyendo hojas por si algunas personas quieren formular por escrito su pregunta mientras hacemos esto les contaré que después de estas preguntas y su respectiva respuestas tendremos un espacio para la presentación de posters en un primer momento no estaba previsto para este encuentro la existencia de posters pero sucedieron unos igual unos imprevistos agradables porque nuestro compañero Janio Adán por ejemplo ganó una pasantía para estar en España entonces nos deja su poster tendremos este momento de presentación de posters y después el almuerzo donde como ya les había adelantado Wendy tendremos que llevarnos las cosas de aquí se cerrará el salón y volveremos en un primer momento estaba previsto la una y media pero veremos como podemos negociar el retomar la agenda de la tarde vamos a ver entonces si hay preguntas ya se están recogiendo las preguntas y me temo que tendré que invitar a Wanda y a Ricardo aquí arriba para contestar por razones de grabación y el hecho de que este micrófono está ubicado aquí aquí si, si, yo me lo imaginí por el acento entonces se necesitaría que sea un poquito más mejor articulación en el sentido de que usted tiene me hubiera dicho, me hubiera dicho, si no, está bien, no, está bien, está bien porque hablo de foto y suceso cultural ¿voy empezando? ¿voy empezando? ahí, vamos empezando para ganar tiempo se me pregunta por qué hablo de enfoques socioculturales en plural hay una especie de interna dentro de los trabajos de la academia vigosquiana en donde sobre todo el conflicto pasa por el uso del término perdona más que nada histórico es decir, hay una variante de corrientes dentro de los propios trabajos si ustedes quieren vigosquianos o neovigosquianos yo acuerdo un poco más con alguna de las interpretaciones aunque no coinciden exactamente que insisten en valorar y ponderar los aspectos culturales por sobre los procesos históricos pero en el siguiente sentido en que ha habido una tentación de una versión histórica algo positivista aún dentro del paradigma marxista que ha llevado a tener un criterio evolucionista no sólo en psicología del desarrollo por estadios y demás sino de las propias culturas o sea, la cuestión sabida de interpretar la diferencia cultural como diferencia de grado de desarrollo se ha proyectado también en algunos momentos Wanda citaba por ejemplo el trabajo con los susbecos del propio Vygotsky en donde las lecturas de Luria van a ser también algo tentadoras de intentar no leer como déficit cultural pero no dejan de ser leídas al fin como un grado de desarrollo histórico menor entonces yo me muevo con más comodidad refiriendo a enfoques socioculturales más que históricos o sociohistóricos pero en verdad muchos autores los usan como Wanda un poco indistintamente y el plural obedece a que hay como intenté mencionar muchos autores con matices también muy diversos pero que Matussov los ha de algún modo reunidos bajo esta denominación también a aquellos que son un poco más críticos con el paradigma más ortodoxo original de un desarrollo histórico que puede tener cierta linealidad teleológica que podía, es discutible por supuesto pero que podía ser interpretado así el paradigma marxista, darguiñano o demás es por evitar eso eso pasa por hablar último el que habla último lía las preguntas me preguntan si el sistema escolar reprime la subjetividad y construye una nueva subjetividad o identidad que cambios deben darse en el sistema educativo preguntan ahora González en verdad creo que estamos en pleno momento de turbulencia con respecto a eso yo creo que ese es un buen tema de investigación y debate yo no dije exactamente que el sistema escolar reprime la subjetividad sino que forma subjetividades diferentes lo que me parece como un síntoma de época más alarmante es de los autores que nos dicen que estamos en un momento de ruptura de lazo social tremendo y que la escuela muchas veces no escapa de eso es decir, que el lazo que logra construir la escuela no escapa muchas veces a la pedagogía utilitarista o por competencias se entiende, a lo mismo que podría ofertar cualquier agencia de capacitación no escolar es decir, el riesgo de que se pierda aquel sentido político más emancipatorio indudablemente los cambios me parece deberían ir por una flexibilización del formato por una atención a las identidades culturales no hay nada que les diga seguramente novedoso a lo que ya se viene trabajando en el terreno pedagógico de la pedagogía crítica algunas experiencias de educación popular el punto es cómo examinarlas con suficiente cuidado y detalle para ver si atienden a la complejidad que están enfrentando muchas veces me parece que como nos pasó con el giro constructivista hay cierto romanticismo en que con la variación de algún aspecto se resolvería una cuestión que es en este momento realmente a mi juicio una incógnita cultural realmente es una incógnita cultural creo que estamos en un momento de crisis muy profunda de los modos de pensamiento que veníamos teniendo modernos y de nuestras prácticas de escolarización entonces produce en nuestras prácticas efectos muy heterogéneos uno va relevando casos escolares y uno diría no, pero estas escuelas están funcionando muy bien de la manera en que uno quisiera más idealmente y encuentra otras en donde se está patologizando a los niños o aún cuando se innova en un formato encontramos la misma paradoja es bien complejo o sea la investigación reclama algo yo creo bien situacional luego se me pregunta ¿se puede decir que el fracaso escolar es una política de exclusión asumida sin más por algunos enfoques psicopedagógicos? yo creo que algunos enfoques psicopedagógicos sí, como el de la psicometría más clásica sí entiende que el fracaso escolar es un fenómeno naturalizado se comporta me parece en la manera de una curva gaussiana claro, una curva normal y que así como habrá niños que entran superdotados y la escuela los saca normales están los niños que entran con la dotación normal y la escuela los saca subdotados pero recuerdan la obra de Ranciere el del maestro ignorante Jacques Ranciere el filósofo político tan interesante que tiene ese texto del maestro ignorante él citaba un maestro un pedagogo francés recuerdan Jacques Cotot que le insistía en que el formato escolar o una institución escolar era una institución de atontamiento porque convencía de punto de partida al niño de que requería de un maestro explicador ¿se entiende? o sea lo primero que se convence al niño es de que él no posee una inteligencia autónoma y de que su inteligencia debe ser sometida a la voluntad de otro que es muy distinto el de someterse a la voluntad de un maestro en el sentido clásico de que yo quiero aprender de un maestro lo que él dice el problema es cuando lo que queda sometida es la inteligencia por eso Ranciere inaugura recuerdan lo que llama el principio de igualdad de las inteligencias claro, no en un sentido psicotécnico sino filosófico-político lo que nos hace inteligentes como lo que nos hace educables vuelve a ser un atributo humano ser inteligente es compartir un mundo inteligible común ser humano la obsesión por medir eso psicometrizarlo y escolarizarlo fue moderna de nuevo y seguimos arrastrando eso ¿todas para mí, Wanda? dice los límites del sistema educativo tienen que ver en mi opinión también con la propuesta política educativa económica asumida por los gobiernos si podría ofrecerme mi opinión sí, claro yo creo que en muchos casos sí pero también nos encontramos con muchos casos de buenos intentos desde una política más o menos progresista de revertir esta situación y que aparece como problema de agenda creo que los que mencioné ¿no? al intento de diversificar el formato escolar buscar estrategias que amortiguen un poco la presencialidad en la escuela se queden alternativas me refiero ¿no? a que flexibilicen ese formato pero indudablemente claro hay así como no sé si ustedes sabían pero cuando hay gobiernos de derecha o en los estados de Estados Unidos más conservadores aumenta la tasa de derivación de educación especial ¿no? y hay un problema de over representation de sobre representación de las minorías culturales las etnias y demás es decir por supuesto el trabajo de Alfredo Artile de Guatemala claro o sea que no siempre la política macro no será ajena a lo que suceda en ese nivel el punto es cuando sin quererlo hacemos complicidad con eso tienes una guana bueno hay una pregunta que me pregunta cuál es en mi opinión la razón del encuentro entre Vygotsky y las personas que investigan en América Latina bueno el encuentro yo creo que su razón de ser es producir un espacio de intercambio en las jornadas hacía referencia al hecho histórico de que en la clausura de las jornadas el año pasado luego de varios años pudiéramos decir de formación y de discusión se hablaba de qué había pasado con esta formación ¿verdad? hay investigación que se esté haciendo hay proyectos que se estén hay entonces hubo todo un un compartir entre las personas que estaban ahí gente que venía de diferentes foros que aún siendo gente de la misma pudiéramos decir comunidad local no conocían lo que el otro estaba haciendo así que se pensó la el encuentro como la posibilidad de crear un espacio primero para conocer y discutir esos trabajos que se estaban haciendo y que buscaban inscribirse dentro del enfoque histórico-cultural a la misma vez de crear ese espacio pudiéramos decir de compartir de comunicación de entender lo que el otro está haciendo un poco también el interés de nuclear esos esfuerzos ¿verdad? de que esos esfuerzos no se quedaran aislados sino de que gente que está trabajando en diferentes áreas pero dentro del mismo enfoque pudieran tener conversaciones y pudieran generar probablemente proyectos conjuntos esto visto en la perspectiva de pues ahí pudiéramos decir ¿verdad? Argentina tiene un recorrido largo en el enfoque en términos de que las primeras traducciones de lenguaje y pensamiento estuvieron allá Cuba sabemos que también tiene una larga historia pues porque muchos psicólogos se formaron en la Unión en la Ex Unión Soviética trajeron la concepción trajeron métodos y realizaron investigaciones pero en otros lugares como dije estamos en esfuerzos incipientes y pensamos que se pueden crear espacios no solo para discutir lo que se ha hecho lo cual parece bien importante sino también para hacerlo desde una perspectiva crítica que era lo que estaba presentando en la exposición ¿verdad? que tenemos que ser críticos del propio enfoque que muchas veces ni se practica sin considerar su tiempo histórico no es el mismo que el tiempo en que se producen las ideas la condición y la situación cultural como estaba señalando Ricardo es una completamente distinta y las formas de socializar sobre esto también son diferentes así que esa es la razón entiendo para el encuentro muchas gracias muchas gracias ahora sí creo que con el horario vamos bastante más o menos pero la presentación de los póster y después el almuerzo a la una y media creo que nos da tiempo estar aquí de vuelta muchas gracias aplausos